Muchas gracias Carlos por ponernos al día con el acontecer local, nacional y latinoamericano. No, no hay de qué. Y esta es una de tus secciones favoritas, recuerdo que cuando estabas en el programa como productora, como conductora también, te encantaba la cosa de las películas. Porque el séptimo arte es maravilloso, yo pienso que es un mundo paralelo que el que vive en él y el que lo disfruta, tiene muchísima más imaginación, más creatividad en su vida normal. Nos puede transportar a determinadas circunstancias particulares, especiales, nos puede hacer reír, nos puede hacer llorar, disfrutar, en fin, despierta tantas emociones que por qué no disfrutar de una buena película. Así es y hoy tenemos los estrenos de la semana y el tema inicia con una novedad llena de creatividad que me fascina. Se trata de Op, la historia de un vendedor de globos de 78 años que cumple su sueño de volar luego de atar miles y miles de globos a su casa y vuela hasta la selva en Suramérica, específicamente mi querida Gran Sabana Venezolana. Pero la aventura se complica cuando se encuentra con un pequeño explorador de 8 años de edad, así que la invitación es a un recorrido por un mundo perdido con un inusual dúo que, como les dije, se inspiró en la Gran Sabana Venezolana, así que tienen que disfrutarla. ¡Vamos a salir de la casa! ¡Vamos a salir, chicos! This summer, Journey To A Lost World. With these guys. Hi, Mr. Fredriksen. Please let me in. No. Que belleza, me encanta, se ve tan linda esta película Yo quisiera atar esos globos a mi casa e irme a cualquier lugar Imagínate, bueno, muchas veces podemos volar con el poder de nuestra imaginación Y transportarnos hasta donde queramos, en cualquier lugar del mundo Pero cuéntanos más de esta novedad, que la película fue inspirada en parte en tu país La gente de Pixar se fue hacia la gran sabana venezolana, que no es fácil llegar ahí Hay un video en la internet donde ellos explican que tuvieron que tomar helicópteros, jeep, aviones, de todo Para llegar hasta este mundo perdido Y cuando llegaron ahí, se sorprendieron, se enamoraron del lugar Tomaron millones de fotografías para inspirar los dibujos que luego se convirtieron en esta película La forma como esta gente, que son expertos en crear historias y animaciones Habla de mi país, me enorgulleció hasta el alma Porque me pareció genial, me pareció increíble como ellos se expresan De un lugar que ni siquiera yo, como venezolana, he podido llegar a conocer Porque como ellos dicen, es bien difícil llegar ahí Es costoso, pero es una maravilla Bueno, habrá que ir a disfrutar de esta película este fin de semana La siguiente nos da miedo, mucho miedo Hablamos de Drag Me to Hell Christine Brown es una ambiciosa oficial de préstamos en Los Ángeles que tiene de novio a un generoso profesor La vida le sonríe, pero todo cambia con una visita al banco para solicitar una extensión en el plazo de pago de su hipoteca Le suena familiar, con su existencia transformada en un verdadero infierno Al ser continuamente acosada por un maléfico espíritu Encomprendida por su novio incrédulo, Christine No le queda más remedio que visitar a un evidente para salvar su alma ¿De qué? ¿La hipoteca de la casa o de los fantasmas? Veamos La vida de todos los demonios El primer tres días, el Espíritu tormentó su victiona After eso, it will come to take you ¿Vale? ¿Vale? Es coming for me Please listen to me There is nothing coming for you ¿Cómo do I get rid of this? I welcome you Dad No, 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 no me gusta eso, yo sé que el tema está de moda y todo, pero no me gusta eso del terror, no, 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 no. Suficiente terror vive la gente en su casa pagando la hipoteca. Hay muchas expectativas para esta película. Sobre todo el mercado inmobiliario. Por la situación del mercado inmobiliario como lo menciona Adriana, pero también porque es una película realizada con bajo presupuesto y que por la temática actual y que mezcle el género del terror y demás, se espera que genere muchos ingresos en la taquilla este fin de semana. ¿Te imaginas que te acuestes y te despiertes o mire haciendo ahí tan al monstruo ese? ¡Ay, qué horrible! Tenga su casa, se la devuelvo. El monstruo representa el banco. Ah, es que el monstruo... Por ahí dicen que el monstruo representa ese banco que te está acosando por correo, por teléfono, todo el tiempo. Bueno, nosotros no sabemos mucho de eso, así que vamos a cambiar de tema porque la cartelera también está llena de millonarias películas que fueron estrenadas en semanas anteriores. Con más de 54 millones de recaudación, en el primer lugar de la taquilla está Night at the Museum, Battle of the Smithsonian. Es una nueva noche y un nuevo museo. La película logra darle vida al Smithsonian Institution, que alberga el complejo de museos de mayor tamaño y sus colecciones cuentan con más de 136 millones de objetos. Ninguna película para gran público había sido filmada dentro del Smithsonian de Washington hasta este momento. Night at the Museum, Battle of the Smithsonian, es una película para toda la familia que sobre todo también los chicos de la casa van a disfrutar. Que no es mi nombre. Segademia. No. Segad, Segadbox. No. Singde bye. Mission accomplished. ¿Will all systems gone? Go! Go! No, no, no. We have launch. Come here. I want to go, no go for launch. No go. I say no go. Woohoo! Singaremia. Hay que reírse con esta película. Mi parte favorita, Cinco de Mayo. Saca guajuea, señor, así se llama en la India, no Cinco de Mayo. Con 42,5 millones de dólares en la taquilla, en el segundo puesto de la recaudación lo ocupó Terminator, I'll Be Back and He Come Back, que se desarrolla en el año 2018, esto en el ambiente post-apocalíptico. El destino escogió a John Connor para ser el que encabezaría la resistencia, la lucha de los humanos contra Skynet, y su ejército de Terminators. En la película van a descubrir el terrible secreto detrás de la posible destrucción de toda la humanidad. Terminator Salvation. Así que, segundo puesto en la taquilla. Y con más de 22.8 millones de dólares en recaudación, en el tercer puesto está Una Gran Aventura. Se trata de Star Trek, la increíble historia del primer viaje del equipo a bordo de la nave espacial más avanzada construida hasta la fecha. El USS Enterprise, en este viaje lleno de acción, diversión y peligro, los nuevos reclutas tendrán que detener al maléfico ser que amenaza con destruir al ser humano. El porvenir de la galaxia está en manos de los rivales feroces. Sí. Estudiante. cine. Buen cine. El verano siempre es motivo de grandes creaciones en Hollywood así que hay que disfrutar. Yo me voy a ver UP este fin de semana. UP es la recomendación desde latinos al día así que bueno.